Y cada día somos más del imperio MS, la pandilla más temida que cada día crece Bien expandidos por el mundo entero, es guerrilleros convertidos en mareros Desde el 94 en la pana ya controlando, firmes marineros y MS representando Orgullosos de ser malas salvatruchas, los de cada guerrero ni seguimos en la lucha El imperio de la mara en alto la garra, guerra declarada con curas y rana Todo enemigo quedará tendido, en otras palabras todos quedan advertidos El imperio de la mara en alto la garra, guerra declarada con curas y rana Todo enemigo quedará tendido, en otras palabras todos quedan advertidos Memoria del baboy, de los marineros locos, primer soldado caído Que murieron por nosotros, ese vacío en la ancla se siente No te olvidamos y te llevamos en la mente Finado genio también te recordamos, finadito corrupto en el pora te llevamos Finado zombie, finado splinter, maldita 6 en la hora que partiste La 24-7 lo vamos recordando, de parte de los silos saludos yo les mando Todas sus acciones en vida las vamos recordando Es que finadito ustedes en el cora de los marineros siguen anclados y sus recuerdos siguen vivos El finadito back, hoy el primer marido caído en la batalla Todo por amor y por la causa de su vida, por la click y por la mara Sus recuerdos siguen firmes como el ancla, el finadito genio Un hombo y tri firme, letal y serio Un hombo y demente con las letras en la frente Lo llevamos en el cora y en la mente presente También el finadito splinter, un hombo y tri firme Guerrero marinero también mostró corazón Mostró el pidor, puso el control Lo recordamos y lo llevamos en el corazón También el finadito corrupto, un hombo y tri firme Trucha y asusto que puso replay Siempre con los marineros, luego controlando al cien También intro carnal, el finadito zombie Un hombo y tri letal Te recordaremos, no te voy a olvidar Con el ancla de la bestia siempre caminarás Memory, de cuervo de los cielos locos Matando a los culeros, volándoles el coco Rest in peace, hombo y te recordamos Todos los del barco, muchos te extrañamos Tienes en mente que donde sea que te encuentres Te llevarán en mente siempre estos delincuentes Aunque te estés ausente, tu partida fue potente Tus huellas y maniacadas ancladas siguen presentes El imperio de la mara, en alto la garra Guerra declarada con curas y rana Todo enemigo quedará tendido En otras palabras, todos quedan advertidos El imperio de la mara, en alto la garra Guerra declarada con curas y rana Todo enemigo quedará tendido En otras palabras, todos quedan advertidos Barro de la mara, en alto la garra Gracias por ver el video.